El mismo de la mente en blanco Voy a hacer una pausa Para contarles un relato Que traía guardado Muchos quieren mi flow, mi estilo y mi voz Porque les falta pa' llegarme Quieren saber de mi Yo ando bien gris, dejando que todo pase Muchos quieren mi flow, mi estilo y mi voz Porque les falta pa' llegarme Quieren saber de mi Yo ando bien gris, dejando que todo pase Y a mi me vale verga, me vale verga Si toda mi pinche vida está hecha mierda Yo grabo seis rolitas en un puto día Y ustedes en un mes estrenando su porquería Si no te importa mi disco que haces siguiéndome Nada más pendiente a mi rol así robándome Escuchándome y andan copiándome Y por mensaje escribiéndome y mamándome Según ellos no monetizan por respeto El respeto se lo han pasado por los huevos Todo lo mío les generaron ingresos Quieren colaborar por eso les pintaré un dedo Yo esto lo hago siempre desde el Cora Vis de uso libre sin cobrar ni la hora Del estudio donde grabo Todo es por la mente en blanco Todo es pa' la banda que le gusta mente en blanco Yeah Pinchos Jotos Andan por mensaje mamándome Tiran la piedra y esconden la mano Pero no hay pedo Seguiré representando a la mente en blanco Yo fui el primero en abrir punta en esto Escucha Checa como suena el S.R.A.T Checa Suena el S.R.A.T Retumba las bocinas Mi música es morfina que te hace sentir mejor Arcor Del bueno por favor En esto del hip hop Hay show to the storm Reviviendo los recuerdos del barrio Ya te la sabes Sigo siendo el mismo No hace falta que se claven 14 de por vida Norteño muevo cabrones Parecen el de pool Nada más andan de bojones Directo de Sanico Besteando con el Nara Con mi novia Yarecina Aquella foto guardada Componen las tocadas Score el pinche over Desde FS aquí les damos el game over Yeah Ja ja El game over Yeah Frases sueltas Producciones Netra el Rap Unders